Los gobiernos de Estados Unidos y México continuarán negociando este jueves en busca de acercar posiciones sobre los aranceles que el presidente estadounidense Donald Trump anunció para la totalidad de los productos mexicanos. A 10 años del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, los padres de los 49 niños que perdieron la vida aún los recuerdan y con dolor y como cada año exigen justicia y castigo a los culpables. Internacional. La National Crime Agency del gobierno de Reino Unido detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, por 2 millones 383 mil 526 libras esterlinas, los cuales le fueron depositados en los dos últimos años, según reveló el periodista Salvador García Soto. México. Nicolás Mollinedo Bastar, quien fuera chofer y coordinador de logística de Andrés Manuel López Obrador, presentó este miércoles la Asociación Civil Movimiento Ambientalista Social por México, con el que pretende contender como partido político en las elecciones de 2021. México. El director general del IMSS, Zoe Robledo, confirmó que en mayo pasado la institución interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por los hechos ocurridos en la guardería ABC hace 10 años, y planteó tomar en cuenta la sentencia del ministro Arturo Saldívar sobre este caso. México. La Iglesia La Luz del Mundo negó tener vinculación con el gobierno federal, pero defendió al senador Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, promotor del concierto en el Palacio de Bellas Artes, al que asistió Nason Joaquín García, líder de la organización religiosa detenido en Estados Unidos por pornografía infantil, entre otros cargos. México. La Secretaría de la Función Pública informó que cuatro empresas de los sectores petrolero y energético fueron inhabilitadas por dos años y medio para participar en contrataciones públicas de carácter federal. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global. Notimex. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación global.